Aquí estamos en TurboDishmon Jugando Está muy bueno Em... Empecemos Pero guay Ok Es un muñequito que por los que no lo conocen Está muy muy Guay, espero que bajo el columna Sigamos Uy Aquí le agarro un palo Esperen, sigamos Cerramos Esperemos Que usemos el máximo Máximo poder Ya Si no sale bien Paso Uy Se rompió La mitad de todas sus partes Que dolo Lo que conviene Era hacer un parambian No, no Conviene O no conviene Pues claro que no conviene Bu...Bueno, bueno Bueno, bueno, sí, 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 ya sé que se chocó. Me parece que va a ser el video muy corto. Espero que ajuste y va a ser la última cosa. Va a ser la última. Diga aunque salga, voy con lo más rápido. Cambio de pista, cambio de pista, cambio de pista, cambio de pista, cambio de pista. A ver, a ver, ¿se puede cambiar de pista? No. Vamos. Es el último, es el último, es el último. Ojalá que lo haya dormido hoy. Chau chau.